Mauricio, el mes pasado, septiembre, y tú como presidente del Consejo Mundial de Boxeo sabes que la crítica viene y que te van a hablar, te van a preguntar, es parte del lugar donde estás tú. Ocurrió el hecho de Óscar Valdés, sin entrar en tema de cuánto fue, de cómo fue, yo critiqué la decisión del Consejo Mundial de Boxeo, siempre dije, yo pienso que Mauricio quiere lo mejor para el boxeo, sinceramente, no estoy de acuerdo con la decisión que tomaron ustedes, me pareció mala, pero cuando tú ves que Óscar Valdés se quedó, que pudo pelear, obviemos a un lado el referee y la decisión, que eso es parte del deporte que tanto queremos, pero la decisión del Consejo, que yo critiqué y te digo, siempre te lo digo, yo pienso que Mauricio quiere lo mejor para el boxeo, y en eso no tengo ninguna duda, podemos estar de acuerdo o no, pero es parte del deporte y la sociedad en que vivimos. ¿Cómo ves tú ahora la decisión que tomaron ustedes de dejar que peleara Óscar Valdés y de no tomar en cuenta la Bada, que es el organismo que ustedes tienen? Sí, mira, la crítica es muy importante, cuando se hace respetuosamente, proactivamente, nos ayuda a mejorar en todos los sentidos. Cuando hay crítica sistemática, pues ahí ya es diferente. Aquí el tema es complicado, pero muy sencillo a la vez. Bada lleva nuestro programa de boxeo limpio, el Clean Boxing Program. Es un programa que nosotros inventamos, que nosotros pagamos, que nosotros creamos para proteger a los boxeadores, para proteger la integridad del deporte. Es un programa que tiene un protocolo, y este protocolo está público desde 2015, ahí está en la página web, y es perfectamente claro que Bada se encarga del sistema de recolección de pruebas y de mandar a que se haga el laboratorio. Y cuando nos notifican el resultado, el consejo es el único que tiene ya la responsabilidad de atender los temas. El tema de Valdés se trata de una sustancia, que es la primera vez que sale en un doping, y es una sustancia prácticamente desconocida, es una medicina que se da por receta para obesidad, para tratamientos de obesidad, y lo que hace es quitar el hambre. Ese es el resultado. No te da ninguna ventaja competitiva, no te da ningún elemento en el que pueda poner en riesgo la integridad del oponente. Y fue un caso que se detectó un mes antes del combate, se hizo una investigación muy importante con el campo de Valdés, con expertos, con muchos temas que se trataron, y siendo, tomando en consideración que es una sustancia, por decirle así, de bajo perfil, de baja peligrosidad, que no le da ventaja competitiva, que fue un mes antes, que hubo una prueba posterior que salió negativa, que Estados Unidos, que la Comisión de Vox y la ABC dieron el visto bueno para que siguiera adelante el combate, y la opinión de todos los expertos que conocen el tema, es que no ameritaba tomar una decisión drástica como quitarle el título o parar la pelea. Se tomaron, no se desconoció el tema de Badan y se dijo que no, sí fue culpable y se le pusieron algunas penas a Valdés, que va a tener un año para cumplir y le va a costar mucho dinero, pero va a ser un proceso en el que él va a aprender mucho y él va a enseñar a muchas personas, a muchos boxeadores y entrenadores, lo que debe de ser y no debe de ser. Para poner un ejemplo muy sencillo, es como si alguien entra a una tienda, se roba un chocolate, o esa persona entra a un banco con una pistola y se roba un millón de dólares. Los dos son robos, pero no se puede considerar ni llegar a la pena de la misma manera. Hola, esto es una tienda. ¿Cómo estás? Estoy muy feliz de verte. Estoy feliz de verte. Oh, me voy a enviarlo ahora mismo. Es su hija. No, no. No, no. No, no, no. Muchas gracias, mi amigo. Cuando tú hablaste con él, ¿qué le dijiste a él y qué te dijo él a ti? Él sostiene que él de ninguna manera tomó alguna sustancia ilegal, que sus dos ciclos olímpicos, sus 30 pruebas previas de embada negativas, su respeto al deporte, su respeto a los boxeadores, su integridad. Hablando con personas que lo conocen en gimnasios, que lo conocen de toda su trayectoria, él cura y perjura que no sabe qué sucedió. Puede ser una contaminación de alguna manera, puede ser, sea lo que sea. Lo que sea es una sustancia que no es peligrosa. Y cuando usted habló con él, por ejemplo, ese año de probatoria, las charlas que tiene que dar, ¿tú de acuerdo con todo eso? Absolutamente, totalmente. Ya empezamos el proceso, ya le está costando mucho dinero, va a estar un año en probation. Y definitivamente, lo que decía, no es lo mismo, hay penas, es como si te cruzas la calle, sí te levantan una multa, pero no te van a meter a la cárcel. Es una pena menor lo que sucedió con esta sustancia. Y cada caso que se tiene como un positivo, se analiza específicamente ese caso. Entonces, no se puede tomar una generalidad. Cuando uno escucha, y yo entiendo a los aficionados, entiendo a los medios, cuando escuchas de un doping, todo el mundo quiere cortar cabezas y descalificar y que se les suspendan dos años o de por vida. Hay que analizar, hay que estudiar, hay que ver el caso en específico. ¿Cree usted que el antidoping funciona en el boxeo? ¿Ha mejorado el boxeo del antidoping? Pues mucho, mucho. Definitivamente, el boxeador es muy noble, es honorable. Me cuesta mucho trabajo pensar que alguien puede doparse y quererle hacer daño a su rival. Hay mucho dopaje por desconocimiento, por sustancias que están disponibles en cualquier tienda y que uno no sabe. Tú tomas un suplemento que alguien te recomienda y ahí mismo la etiqueta puede decir que te trae sustancias, pero uno no sabe. El boxeador, el entrenador no tiene esa educación y es lo que estamos haciendo constantemente, educando, dando información y medios para que puedan educarse de una manera más profesional. Y no tienes miedo, no tienes preocupación, Mauricio, con toda la responsabilidad que tienes tú, la cantidad de boxeadores, el prestigio, el CMB. ¿No tienes preocupación de que pueda sentarse un precedente de otro boxeador que dé positivo, que a lo mejor ustedes se reúnen y lo castiguen más fuerte y saque el tema de Oscar Valdés como comparación? ¿Has pensado en eso? No, hicimos un proceso larguísimo, un proceso documentado, se tiene todo muy claro lo que hicimos, es consistente con lo que se ha hecho seis años y estoy confiado y muy orgulloso de que procedimos con la pelea. Era una gran injusticia para un muchacho que esta pelea le cambia la vida. El pobre está sufriendo mucho, las redes sociales son crueles. Él está sufriendo mucho por lo que sucedió, pero estoy convencido que hicimos justicia, que hicimos lo correcto. Era muy fácil querer ser el popular y mira, lo castigamos, le quitamos el malo y al suelo. No, eso es muy fácil. Hacer lo popular es fácil. Hacer lo justo y lo correcto cuesta trabajar. Ahora, desde el punto de vista, o vice que usted es presidente del consejo, como fanático, ¿cómo usted vio la pelea? Cerrada. Está muy dividida. Le pongo un puñal en el pecho. ¿Quién usted vio ganar la pelea? Es que no estuve ahí. Y es muy diferente ver una pelea en vivo, es diferente verla en televisión. Los comentarios que uno escucha tienen una gran influencia. Cuando un comentarista está dando todo un camino, tiene influencia en el que lo está viendo, fue dos diferentes peleas en una. La primera mitad totalmente lo brasileño, la segunda mitad dejó de pelear. Entonces, es una pelea muy complicada. Estamos en el proceso de la revisión de la evaluación para hacer un ruling al respecto. Pero Valdez no lució como el boxeador. ¿Cree usted que esa cosa mental que ya venía le puede haber afectado? Yo siento que le afectó mucho. Fue una semana muy difícil para él. Yo leo las redes sociales y veo lo que dicen de mí de vez en cuando. Y mis hijos lo leen y se sienten muy feos. Pero yo lo entiendo y no me meto. Yo lo aprendí ya. Pero para un peleador que es joven, que es limpio, que lleva una vida... Y que venía de su gran victoria contra Benchel. Sí, sí, fue muy difícil. Por eso está él tan entusiasmado y comprometido para cumplir con todo lo que se lee. En el caso de una pelea tan importante, antes de terminar, Mauricio, como siempre, gracias porque lo decimos nosotros cuando hacemos el programa. Podemos estar de acuerdo o no, pero siempre estamos intercambiando. Y cuando yo te criticaba la decisión, yo siempre decía, mira, yo estoy seguro que Mauricio quiere lo mejor para el boxeo y para el CMB. Que estemos de acuerdo no es otra cosa. Tú tienes que tomar tu decisión y uno hace su trabajo. Es parte de la vida en que vivimos. Pero, por ejemplo, una pelea como esa tan importante, que ya estaba pautada, incluso antes del tema del dopaje. No crees que tal vez, y tú simplemente eres el del título, ellos, los promotores, son las que lo organizan. Tal vez no hacerla en un lugar que la comisión no necesariamente es la mejor comisión, no es experimentada. Un título tan importante como Superpluma del CMB, tal vez hacerlo en otro lado, con otro referi, con otros jueces. ¿Tú no crees que tal vez eso se pueda analizar un poquitico mejor o con más tiempo? No es posible porque los promotores son quienes contratan los eventos. Pero realmente fue una comisión responsable, una comisión que actuó bien. Ha habido críticas hacia los jueces. Los jueces fueron nombrados en común acuerdo. El juez Blea, que tuvo una pésima actuación, reconoció su falla. Está suspendido de actuar. Por su propia voluntad, él aceptó que tuvo una muy mala noche y él no va a actuar en peleas por un tiempo. Va a regresar a entrenamiento. El referee, pues, no lo conocemos. Ese punto que bajó, puede ser cuestionado, pero también nosotros ponemos énfasis. Al momento que da las instrucciones en el camerino, es la primera advertencia del golpe del conejo. Si lo haces en el ring, el referee lo puede amonestar o puede quitar puntos. Entonces, sí, sí, tuvo mucho que ver ese punto. Pero definitivamente no culpo a nadie. Fue una pelea complicada, difícil. El tema del dopaje fue un tema muy complicado para todos. Presente. Y, pues, definitivamente nació una oportunidad porque Robinson era un desconocido total. El día de hoy ya es conocido y está ya vigente y tendrá oportunidades. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a sus órdenes.